Hace un año la productora de Radio 10, Ana Macaroni, acusó a Pablo Dugan y Babi Checopar por maltrato laboral en sus redes sociales. Ana Macaroni, hoy tuve otro mal día laboral y es verdad que las personas que sufrimos maltrato laboral no sabemos cómo actuar. Primero tuve que callar del 2010 al 2020 a Babi Checopar con sus maltratos, abuso de poder, amenazas que se abría la boca, no trabajaba más, manoseos y mensajes. Después de varios años de ser productora y locutora de Pablo Dugan también digo basta y no me importa nada, quiero estar bien, vivir tranquila, disfrutar de mi hijo y no llegar llorando porque me destrata el aire. Su desprecio a mi persona me deja desestabilizada, me humilla al aire. Es un continuo destrato que no soporto y me han sacado las ganas de vivir. ¿Cuánto más debo aguantar? Después de la viralización de estos posteos, Pablo Dugan le pidió disculpas públicas a Macaroni. Bueno, quiero pedirles disculpas porque ella se sintió mal por unos cruces que tuvimos acá al aire, que algunos los escucharon. Y nunca es lindo que nadie se vaya mal de un trabajo. Eso no puede pasar, eso no tiene que pasar. Por eso le pido disculpas a ella porque sé que a ella le molesta. Ustedes no saben que a veces el fragor de la radio, todos queremos participar, todos nos preparamos y tenemos cosas para decir. Entonces por ahí es duro para alguien que quiere aportar algo no tener el tiempo, no tener el lugar. Y esas cosas afectan y muchas veces no nos damos cuenta en el fragor o en el desorden de un programa de noticias donde la noticia viene, qué sé yo. Y entonces, bueno, pasan cosas que a uno le molestan y tiene todo el derecho de que le molesten y de sentirse mal. Y yo tengo la obligación de decirle a Anita que si lo que pasó, si hice algo que ella la hizo sentir mal, o ella va a aclarar qué es, qué fue, si quiere, es pedirle disculpas. ¿No es cierto? Estuvimos hablando un largo rato, lloramos juntos. Y bueno, nada, yo creo que lo que corresponde es escucharla a ella y yo te pido perdón Anita acá públicamente porque no tenés por qué sentirte mal. Y bueno, hay que tener cuidado, hay que aprender todos los días de cómo mejorar las posibilidades de que el otro desarrolle su tarea de la mejor manera posible. Así que eso nomás. Bueno, muy buenas tardes, le quiero decir a todos, me han enseñado en mi casa, por sobre todas las cosas, a tener respeto por todo, por la gente que nos escucha, por la gente que son mis compañeros. Hemos tenido muchos cruces, Pablo tiene un carácter bastante difícil. Tengo carácter, sí, sí, sí. Yo soy de enfrentarlo siempre, ayer no fue nada agradable todo lo que uno vive y claro, por supuesto que la otra persona no se puede dar cuenta siempre y lo entiendo. Pero bueno, pudimos limar las asperezas, quiero decirle a Karen y a sus bebés que se quede tranquila. De mí no, no hay nada para, 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 ¿cómo te puedo explicar, Pablo? Yo quería que se solucionara todo, pero hay veces que no escuchabas, siempre te hice frente y bueno, y acá estoy sentada para seguir haciendo de vuelta con toda la gente. Yo te pido disculpas si hubo cosas que te molestó, espero que no las interpretes como maltrato. Y creo que tenemos que ir aprendiendo como sociedad. Claro, mucho. Unos meses después de la denuncia contra Dugan, la locutora cargó contra Bave Checopar, con quien trabajó en Radio 10. Hace dos meses hice visible 12 años nefastos que me tocaron vivir con el misógino de Ángeles Checopar, en donde no solo abusó de poder, maltrató, abu a mi persona, sino que muchos medios y uno donde laburan no pueden darme una mano porque le tienen miedo. Pero, ¿quién sos? Sé muy bien cómo te manejas. Este señor cree que aún le tengo miedo porque antes me amenazaba si hablaba, ¿verdad? Decirle a la gente que hacías depravado, degenerado, garcador de vidas. Contá a la gente que me mandabas audios, escribías y hacía varias pidiéndole fotos desnudas. Por su parte, el actual conductor de Radio Rivadavia salió al cruce de Macaroni y se defendió de las acusaciones. ¿Pero denunciar a alguien? Porque yo tuve el caso de productora, una, que era un desastre y que no venía a laburar y que los lunes venía fumada y que si no venía borracha y si no le echaba la culpa que tenía que estar con los hijos. Y, nena, tenés que venir a la... ¡Ay! Eso es violencia laboral, ¿eh? Porque me gritás. Hostigamiento. Entonces, ¿hasta cuándo se hace uso del sexo para permitirse todo? Porque si somos iguales, somos iguales. Venite a la hora, andate a la hora, laburá las horas. Además, este... Entonces, a veces, cuando el tipo, no sé, en el caso este, no lo conozco, pero ahora nadie dice, la puta madre, ¿viste? Epa, violencia. No, es que, ¿sabés qué? Estoy nervioso con mi profesión y mi laburo. Un médico entra a un quirófano, putea a todo el mundo cuando algo no sale. Y en los pasillos también. Un abogado, cuando le falla un juicio a la secretaria, te pillaste mal el nombre, boluda, me lo voltearon. Y estás laburando. Y si no, que no laburen, ¿entendés? La gente que se siente así, que hay que tratarla con algodones, porque a nadie tratan con algodones. Me equivoco, vos sos mujer, me dice, opina, a nadie tratan con algodones. Yo creo que, esto de que, no, pero, yo nunca... Sí considero que hay límites, ¿no? Claro. Entiendo lo que pasa con el tema de cuando uno está en la vorágine y alguna puteada a veces se te escapa. Es como, dale, hacé las cosas más o menos bien, o lo que decías recién. No podés venir, vení como tenés que venir y ponete a laburar. Eso sí, eso es eso de... Pero después lo toman como violencia. A principios de este mes, la locutora volvió a acusar a Dugan en su cuenta de X. Se cumplió un año, un mes y tres días de mi exposición de Moving Laboral. Todo sigue igual, Pablo Dugan no cumplió con sus promesas. En más, vi afectada mi salud y sigo con tratamiento. Él me decía que le había agarcado su carrera, su matrimonio, sus hijos. Me hizo sentir tan culpable que caí en depresión porque la manipulación existe y el maltrato también. Hizo un pedido de disculpas ese 4 de mayo del 2023 y nadie más ni siquiera me preguntó cómo seguía. Caí internada una madrugada en el fino quieto. A mí sola este señor Pablo Dugan me hizo Moving a mi persona y lo sigue haciendo dentro del ámbito de la radio. Mucha gente lo sufre porque no le hablan por miedo. Bueno, yo ya no tengo miedo, pero sí necesito calidad de vida. Ver crecer a mi hijo como Pablo Dugan a los suyos. Hay locutoras, productores, panelistas que se lo sigue bancando. Bueno, sigo con mi tratamiento porque me sacó las ganas de vivir, mi autoestima, la pisoteó tanto que me la frisaron. Con esto quiero decirles que no me dejen de hablar porque la salud mental es primordial. En una nota con Lam detalló los presuntos maltratos recibidos por parte del conductor de Duro de Domar. A veces venía con muchos aires y de pronto maltrataba a todo el mundo, pero generalmente es con las mujeres. El trato empezó a cambiar conmigo. A ver, empezó a cambiar. ¿Qué notas? Actitudes. Por el de diciembre a mayo del 2023 empezó a cambiar sus actitudes. Empezó a decir, bueno, hoy no hablas. Entonces me sentaba y... ¿Hoy no hablas? ¿No comentas nada? No podía comentar absolutamente nada porque yo era locutora. Se quejaba porque decía para él, para su gusto, decía mal el pronóstico. Me mandaba a estudiar. ¿Cómo te mandaba a estudiar? Claro, me mandaba de vuelta que fuese a Lícer a estudiar. ¿Eso te lo decía primero en qué contexto? En el contexto ahí, mientras estábamos en la mesa, claro. ¿Lo decía literal de verdad? Literal, literal. O me agarraba el pronóstico y me lo subrayaba y no sabés cómo se hizo un pronóstico y una cosa así. Bueno, había cosas que no me gustaban y de pronto que te silencien durante dos horas y seas... O sea, yo está bien, cumplo el rol de locutora, pero... Pero hubo un cambio de pronto de participar a que te corten, que frisen, digamos, la palabra. Por supuesto, era frizarme la palabra, es decir, la hora, la temperatura y porque no le gustaba, como decía el pronóstico. Y bueno, ahí empezaron a surgir un montón de rispideces fuera del aire. ¿Y qué tipo de rispideces de qué tipo fuera del aire? Y porque yo le decía, Pablo, no me podés trotar así. O sea, yo me iba llorando. Había días que llegaba a ponerle, quería ver el partido de Boca. Fue en mayo del 2023, jugaba a Boca. Era un día que mi hijo me estaba esperando en mi casa, que se queda solo porque es menor de edad. Y yo llegué, lloraba, me encerré en la habitación y fue ahí donde tuiteé. Claro, ¿esto fue el año pasado? El año pasado, el 3 de mayo del 2023. Cuando tuiteé, por supuesto, al otro día tenía todo.